Televidentes del canal CNC de Teluro Producciones, hace unos momentos las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo de un joven identificado como Julián Andrés Rodríguez Muñoz, conocido como Chayam. Este cuerpo estaba enterrado al interior de un cañaduzal en el barrio La Esperanza. Cabe recordar que en horas de la mañana las autoridades realizaron la captura de un hombre y se adelanta a las investigaciones para establecer si esta persona estaría involucrado en este homicidio. Estaremos atentos al transcurso de esta información. Los invitamos a que continúen con nuestra programación habitual. Bienvenidos a la primera emisión de CNC Noticias fin de semana del año 2019. Les damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestra compañera Caterina Guzmán, quien a partir de hoy hará parte de este espacio. Muchas gracias, Yonales, y bienvenidos a todos nuestros televidentes. Iniciamos con la información. En las últimas horas se conoció que un hombre que había sido reportado con quemadura de pólvora en Tuluá perdió uno de sus ojos como consecuencia de la manipulación de estos elementos pirotécnicos. Solo bastó que una chispa provocada por la pólvora afectara la cornea del ojo derecho de un hombre de 30 años, ocasionándole la pérdida de la visión. Un señor, quien tiene 30 años y quien se encontraba como tal manipulando un cohete, una chispa le cayó en su ojo izquierdo. Inicialmente había perdido un poco de la visión, pero el reporte que tuvimos hoy fue que este señor tuvo un daño en su córnea, por lo cual perdió totalmente la vista en este ojo. Es una situación lamentable. El señor, pues digamos, ya a través de otros medios de comunicación dio su testimonio, pues primero como para que la gente evite de seguir primero elaborando y posteriormente quemando pólvora. Aquí tenemos una persona que lamentablemente, como lo digo, perdió ya su visión, quedó nomás viendo por un solo ojo y pues es una situación lamentable para él y para toda su familia. Sigue siendo alarmante el alto índice de personas quemadas con pólvora durante esas festividades en la Villa de Céspedes. Había cerrado con 13 quemados. De estos 13, tres son menores de edad, dos jóvenes de 17 años y uno de 13 años. Y el resto son adultos, personas entre los 27 a 47 años, todos hombres. Que, como lo digo, el que mayor consecuencia subió fue este señor de 30 años, quien perdió su vista. En comparación con el año 2017, aumentó nueve los casos de personas quemadas con pólvora. El 2018 cerró con un balance positivo en materia de seguridad. Así lo dio a conocer el mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía de Tuluá. Durante el 2018, 62 personas fueron capturadas por el delito de homicidio. Además, 358 fueron capturadas por estupefacientes. Es el trabajo arduo de los hombres y mujeres policías que a diario nos esforzamos para que las condiciones de seguridad y convivencia de nuestro municipio mejoren. Es importante mencionar que dentro de este análisis que hacemos y este balance que hacemos, es el incremento tanto en las capturas de los homicidios como en las capturas por orden judicial y del delito que también nos afecta, que es el tráfico local de estupefacientes. Crecimos a comparación del año pasado estas capturas y de allí se fortaleció también el tema de las 11 operaciones estructurales que sacamos acá en el municipio para fortalecer el tema de seguridad y convivencia. Hubo reducción en delitos como la extorsión en un 17%, equivalente a 11 casos menos. Además, se redujo el hurto a personas y de motocicletas, este último con 18 casos menos. Tuvimos reducción en delitos importantes como es el delito de hurto a residencia, de hurto a personas que es lo que más la ciudadanía también se queja como tal. Tuvimos reducción en el hurto a motocicletas, en el hurto a vigeato, en el tema relacionado a la extorsión que también era de los delitos que nos afectaban en el año inmediatamente anteriores y esas reducciones se llevó a cabo en la participación ante cada una de las especialidades de la Policía Nacional. Durante este 2018 se presentaron tres casos más por el delito de homicidio en comparación con el año pasado 2017. Pasamos de 96 casos del año 2017 al 99 casos del año 2018. Este incremento se llevó a cabo a causa de estas confrontaciones de estas organizaciones delincuenciales en nuestro municipio. En el análisis detallado de caso por caso de los 99 muertos que se presentaron, 70 tienen que ver con la confrontación y el ajuste de cuentas dentro de estas estructuras delincuenciales y 29 casos tienen que ver con el tema relacionado con problemas personales, intolerancias, riñas y en unos casos muy mínimos el tema relacionado con el hurto. En el año no se presentaron delitos de feminicidios y de igual forma se redujo en un 29% el homicidio contra la mujer. Las altas temperaturas producen fenómenos como el conocido golpe de calor. Este afecta a seres humanos y cáninos, por eso las autoridades recomiendan mantenerse hidratado. Las altas temperaturas que se presentan actualmente en la Villa de Céspedes han dispuesto a las autoridades a llamar la atención de los habitantes para implementar hábitos saludables y evitar complicaciones en la salud. Ya lo hemos tenido que, digamos, padecer estos primeros días del año debido a este fenómeno como recomendación a las personas siempre estar debidamente hidratadas, abstenernos de, digamos, de hacer fogatas o encender pasto en la calle en vía pública porque esto puede propagar como tal un incendio, comer frutas, estar debidamente hidratados, como lo digo, portar siempre un territo de agua por las altas, digamos, temperaturas. De esta manera podemos evitar descompensaciones en nuestro sistema y vamos a evitar enfermedades y lo principal es que, como lo decimos en zonas verdes, no encender fuego porque podríamos generar como tal un incendio. Las recomendaciones se extienden además a los dueños de cáninos para que atiendan las recomendaciones ante la ola de calor que se vive actualmente en la Villa de Céspedes. Estar muy pendiente de nuestras mascotas. Hay muchas personas que, por lo general, las mascotas las tienen en los patios o las sacan a hacer deporte, pues en estas horas las temperaturas ellos también el calor les puede generar no quiera Dios un infarto. Entonces, pues primero en estas temporadas tenerlos dentro de la vivienda, tenerlos debidamente hidratados, estarle poniendo agüita, estar pendiente de ellos porque así como nosotros los seres humanos también pues sufrimos de altas temperaturas, los animales también, entonces especial precaución con ellos, detenerlos por allí en la calle, pues sabemos, digamos, la temperatura, la carretera, la ola de calor, entonces estar muy pendiente de ellos, tenerlos en zonas donde estén bajo, digamos bajo techo, donde la temperatura pues el suelo le va a caer de manera directa. Este fenómeno que afecta especialmente entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde puede producir sensación de cansancio y deshidratación. Gracias por continuar con nosotros y este fin de semana se celebrarán las fiestas de los Reyes Magos en el Corregimiento de la Marina. Una variedad de programación para propios y visitantes tendrá este fin de semana el Corregimiento de la Marina durante sus tradicionales fiestas de Reyes, festividades que cuentan con el apoyo de la Administración Municipal y que iniciaron este viernes 4 de enero de las 5 de la mañana con Alborada y Papallera. Cabalgata de Caballitos de Palo, hoy está deportiva, en la noche en Tarima va a ser la rumba joven, mañana le damos apertura a la muestra empresarial y a las 6 de la tarde la sensacional cabalgata pues de nuestro Corregimiento, donde lo esperamos a todos los amantes a las cabalgatas. Hacia las 9 de la mañana, el mismo viernes, se realizaron encuentros deportivos en la cancha de fútbol y sobre las 10 inició la cabalgata infantil desde el Parque de los Amanes, finalizando la tarima principal con una papallera. Invitar a todos los vallecaucanos, a todos los tulueños para que nos visiten desde el 4 de enero hasta el 7 de enero en las tradicionales fiestas de Reyes desde nuestro Corregimiento de la Marina, la línea consentida del valle, donde va a haber una gama de programación para la delicia de todos los que nos visitan. La tradicional cabalgata se llevará a cabo el 5 de enero a las 3 de la tarde desde la Hacienda Los Amanes. Este mismo día las personas podrán disfrutar de muestra empresarial, concurso de familias y mariachis, además de diversas presentaciones artísticas. Vamos a tener gincanas, vamos a tener encuentros deportivos, lo mismo que el día del campesino, el día domingo, 10 de la mañana vamos a tener el día del campesino y bueno, mucha diversión. El domingo 6 de enero iniciará con un ciclopaseo a las 7 de la mañana y hacia las 9 de la mañana se realizará un campeonato de minitejo y la celebración del día del campesino a partir de las 10 de la mañana. Sobre las 2 y 30 de la tarde comenzará el concurso de música popular. Estas fiestas cumplen 79 años, de manera pues de que son muy tradicionales, muy conocidas y la idea es compartir con la familia. Tenemos en menos de 2 kilómetros 7 centros recreacionales, además de toda la programación que se va a vivir en el casco urbano del Corregimiento, de manera pues de que la invitación es que se metan la voladita a la Niña Consentida del Valle y que ahora los esperamos con las puertas abiertas. El lunes 7 de enero los habitantes del Corregimiento de Turistas se divertirán con diversas actividades como gincana, concurso de tomador de cerveza y de willys empujados, presentaciones artísticas y viejoteca. Unas fiestas para no perderse en la Niña Consentida del Valle. Sobre las fiestas de Reyes de la Marina, las autoridades administrativas preparan un esquema de seguridad para propios y visitantes, para que estos disfruten de esta celebración en tranquilidad. Bueno, nosotros desde la Administración Municipal invitamos a toda la ciudadanía, a la gente que vengan a disfrutar de una versión más de las fiestas de Reyes Magos que celebran el Corregimiento de la Marina. Nosotros a través de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército del Batallón de Alta Montaña, tenemos una presencia desde el inicio de las actividades para que se puedan desarrollar de una manera tranquila, con completa normalidad en el tema de orden público. Además se realizarán controles para evitar el uso de la pólvora en estas celebraciones. Vamos a tratar de hacer muchos más señores esfuerzos en el control especialmente del uso inadecuado que se hace de la pólvora, que ya nos ha ocasionado varios lesionados. Y eso indudablemente queremos terminarlo de una mejor manera en estas últimas fiestas donde nuevamente invitamos a los padres de familia a la responsabilidad. Estos elementos solamente pueden ser manipulados por personas expertas en su manejo y no por personas irresponsables como la que nos arrojó aquí una cifra desastrosa, reprochable, de lesionados en el casco urbano en las fiestas hasta el 31 de diciembre. Entonces queremos también que la ciudadanía pueda disfrutar de un espectáculo, una programación que tiene dispuesta en los organizadores de todos los eventos pero que exista una adecuada ingesta por ejemplo de licor pero que sea cero la manipulación de pólvora y para eso la autoridad va a hacer estrictos controles en esa manipulación y en quien quiera comercializarlo la pólvora en este sector de la Marina porque van a tener todas las consecuencias jurídicas que establece la norma, que establece el decreto que está vigente para quien haga un uso inadecuado de manipulación de pólvora. El Departamento Movilidad y Seguridad Vial crea un plan de movilidad que permita un mejor desplazamiento en la vía de acceso, asimismo en las calles del corregimiento. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, al regreso más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, ópticas, celulares y mucho más. En el Centro Comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete con Branden Familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por continuar con nosotros y es momento de conocer al personaje de la semana, Catarina. Tenemos una historia bastante interesante y se trata nada más y nada menos que de la nueva presidenta del Consejo Municipal, Marta Cecilia Gómez. Pues nuestra directora, Sugei Patiño, conversó con ella. Así es, jornales y televidentes de CNS Noticias del fin de semana. Estamos con una invitada muy especial, la doctora Marta Cecilia Londoño González. Ella es la nueva presidenta del Consejo Municipal de Tuluá. Bienvenida al personaje de la semana de CNS Noticias. Está linda, muchas gracias. O sea, súper chévere que me viera esta oportunidad. Y mucho más cuando en el día de ayer tomé posesión de la presidencia del honorario del Consejo Municipal. Y súper, o sea, bendecida por el señor. Bueno, hablamos un poco de usted. Nos gusta mucho preguntarle a los personajes quiénes son, porque a pesar de ser entre conocidos, a pesar de ser de la vida pública y figuras públicas igual, muchas personas no tienen la oportunidad de saber más allá. Entonces cuéntanos un poco de usted. Es una mujer de barrio, de ciudad, una mujer del barrio El Jardín, una líder comunal. ¿Quién es Marta Cecilia Londoño? Bueno, quiero contarles quién es Marta Cecilia Londoño. Soy hija de una familia del barrio El Jardín. Mi papá y mi mamá fueron fundadores con algunos vecinos del barrio El Jardín. Ese fue un barrio que en su época, al cual hace poco les legramos a sus 54 años, ese fue un barrio cuando ellos llegaron como fundadores, fue entregado con piso en tierra, sin puertas, sin ventanas, y las familias muy humildes, ¿sí? Y allí estuvo mi papá y mi mamá como fundadores, al igual que otros vecinos. En mi tema, hablando de lo que se está presentando en este momento, que para mí es una bendición del señor, eso es fruto de todo un trabajo de un argor de familia, un argor de vida. Mi mamá, al igual que muchas personas del barrio, fue líder comunal, fue líder social, trabajó en pro del barrio, ¿sí? Hacían convites, hacían empanadas, hacían fritangas, hacían cosas para lograr aunar esfuerzos y adquirir fondos y hacer cosas en el barrio. De hecho, nuestro barrio, hoy con 54 años de fundado, con todas sus vías pavimentadas, con alumbrado público, con lo que tiene como temática de necesidades prácticamente suplidas, a diferencia de otros barrios que obviamente apenas están iniciando un proceso. Con necesidades, claro, porque en la medida en que van pasando los años, el pavimento se va deteriorando, el alcantarillado va fallando, la luminaria se va agotando y entonces ahí es donde entran los líderes actuales de la comunidad y hoy en día yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal, llevo 30 y pico años de mi vida inmersa en este ejercicio, el cual amo mucho, lo amo mucho porque siento que lo llevo en las venas. Ser líder es un honor que cuesta y es un tema de vocación, es un tema innato. Amo ser líder comunal, siento que le permite a uno manejar una cantidad de cosas con la comunidad, yo me he profesionalizado, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Penal. Mientras estudiaba mi carrera de Derecho, gracias a una gestión también política que hizo mi madre, que era líder, tuve un trabajo con la Administración Municipal, fui secretaria e inspectora de Policía Municipal, y trabajaba en la noche, en el día y estudiaba en la noche, en la UCEA. Soy egresada de la Antonia Santos, de mi escuela primaria, estudié en el Bula Restepo, mi bachillerato, estudié en la UCEA, hice mi especialización en convenio en la UCEA con la Universidad Nacional, trabajé con la Policía Nacional, soy jubilada en la Policía Nacional, fui a la jurídica, manejé temas de ser jefe de contratos, de ser asesora jurídica, de ser jefe de asuntos jurídicos, de manejar temas de control interno. Bueno, es un tema, es una experiencia muy bonita, trabajo con la Policía Nacional, porque aparte de la disciplina de mi hogar, de mi casa, de mis padres, de mis hermanos, también está la disciplina que se ve inversa en el trabajo, ¿sí? Es un tema, trabajo con la policía, es un tema de formación, es un tema, así yo no haya sido policía, porque no vestía el verde olivo, pero... Pero tiene el temple, de mujer fuerte. Sí, claro, porque es que eso se pega, ¿sí me entienden? Y además porque trabajar en ese espacio, ante los procesos que yo manejaba, pues eso marcaba que yo tenía que coger fuerza, ¿sí? Sí. Porque para uno como administrativo, trabajar en un medio que es direccionado y gobernado, y la autoridad son los policías, hay veces complejo, ¿sí? Entonces, pues capitalizar y lograr un espacio, ¿sí? Tengo una familia muy hermosa, una familia donde somos 10 hijos, mi papá y mi mamá están en el cielo, que en paz descansen. Soy lo que soy, gracias a ellos, a su formación, a su humildad, a su trabajo. Mi papá fue una persona muy noble, muy buena, fue obrero en Colombina. Mi papá y mi mamá fueron desplazados de la violencia. A ellos les tocó venirse, teniendo sus cosas, sus fincas, sus negocios, de venirse a Valle y venirse para acá un día a anochecer, y no amanecer allá, y venirse a la deriva. Y cuando ellos llegaron acá con sus hijos, aún yo no había nacido, porque yo nací, nosotros somos 10, y yo hoy la novena. Ah, bueno. Hay una hermanita menor. De las niñas, de las niñas de la casa. Y entonces ya ellos organizaron sus cosas, y con mucho humildad, y mucho trabajo para salir adelante. En nuestra casa, en nuestro patrio había una cochera, nosotros criábamos cerdos. Y a nosotros nos tocaba ir donde los vecinos a recoger, lo que, a otros le ponen otro nombre, pero yo voy a poner el nombre que nosotros le decíamos, nosotros sabíamos a recoger las aguamasas. Aguamasas, sí, sí. Así era. Y entonces, en principio, era un tema, pues, a nosotros, en la humildad de nuestra casa, mi papá y mi mamá eran muy sabios, ¿no? Ellos, cuando compraban los marranitos chiquiticos, que son tan lindos, ellos nos osequiaban uno y nos direccionaban a que lo teníamos que tener bien, pero en ese mismo laxus nos marcaban un tema de que teníamos que tener las cocheras bien lavaditas y mantener bien. Todo integrado. Sí. Y nos decían, ese es el de ustedes. Y cuando ya se vendía, que ya se alimentaban bien y estaban de salida, entonces, al venderlo, papá nos compraba una máquina de escribir, papá nos compraba cosas que eran como del resorte académico, ¿sí? Y yo creo que él era un sabio, ¿sí? Sí. Y ellos en esa pobreza, en esa humildad, ellos siempre previeron de que nosotros fuésemos buenos estudiantes, de que saliéramos adelante, de que la única opción de surgir era precisamente siendo personas de bien y capacitándonos, ¿sí? Ha sido un proceso muy bonito. Hoy en día vengo haciendo un trabajo político, ¿sí? Yo estoy acá no porque sea política, sino porque he hecho un trabajo de liderazgo, un trabajo de bienestar, un trabajo social, un trabajo comunitario, trabajo del que tiene mucho despliegue y no solo es el algor de Marta o de mi familia, es un trabajo donde se ve compenetrado a mis amigos de la Junta de Acción Comunal, los amigos de... hay un grupo que tenemos de amigos de la Junta de Acción Comunal, la gente del barrio. Y aquí no he mencionado las zonas a las que amo con todo mi alma y corazón, que son mis dos hijas. Mis dos hijas es una de mis sobrinas, que se crió conmigo, hija de un hermano, su madre falleció cuando tenía un año y cuatro meses, se crió conmigo y hoy está en España. Y si ves el programa, quiero decirle que la amo con toda mi alma y todo mi corazón. María Alejandra. Y está mi chiquita porque yo soy madre soltera, ¿sí? Yo soy madre soltera, mi hija tiene 16 años y está conmigo, es pasada al grado 11, lucho por ella. ¿Cómo llama la chiquita? Isabela. Isabela. Entonces, no, el tema... Yo creo que todo es un complemento, todo es un argor, es un trabajo, es rectitud, es hacer las cosas con amor. Yo, en toda parte donde estoy, manejo un liderazgo, soy dirigente, hago parte de la dirigencia de Comeba, ¿sí? Cuando estaba en la policía, hacía parte, era la representante legal, la representante del tema de los funcionarios no uniformados. No he sido sindicalista, no, ¿sí? Sino que a mí me gusta el tema de liderar cosas como el tema de bienestar, ¿sí? ¿El bienestar? Sí, o sea, respeto el tema que manejan las personas, que manejan el sindicalismo, pero pues yo en eso no lo he incursionado. Me gusta liderar cosas, me gusta siempre aportar algo, opinar algo, me gusta hacer presencia, ¿sí? Soy muy solidaria, soy una persona muy humilde, muy trabajadora, manejo también el tema del litigio, ¿sí? Y, bueno, son muchas cosas, muchas cosas. Bueno, usted es una mujer que definitivamente tiene muchísimas cosas que contarnos. Entonces, volvámonos un poquitico a la época en que estamos hablando de ese liderazgo que aprendió de su mamá. ¿Qué fue lo que la marcó a usted? Ya sabemos que su mamá era una líder también y se preocupaba mucho por el bienestar, pero digamos que la marcó a usted para seguir como ese sendero, decir, yo quiero ser líder con mi mamá, yo quiero ser emprendedora, yo quiero trabajar por los demás. Algo que usted recuerde de niña, que la haya marcado con ella, que usted diga, yo quiero precisamente servirle a la comunidad y seguir los pasos de mi madre. Sí, a ver, algo muy bonito, mi mamá era una persona muy querida, no solo por nosotros como familia, ¿sí? ¿Cómo llamaba ella? María Georgina González, ¿sí? Mi mamá, todos la llamaban Gina, ¿sí? Mi mamá Gina, mi madrecita hermosa, ella era de un corazón enorme, solidaria, mejor dicho, si usted no alcanza a imaginar, una persona noble, una persona buena, una persona entregada a servir, ¿sí? Y en ese tema del servicio yo creo que fue que yo capitalicé, porque es de admirar, ¿sí? Es de admirar a una persona que sea tan buena, o sea, que llegue tanto a la gente, que haya ese carisma, que haya ese feeling, ¿sí? Que la gente vea en esa persona ese reflejo, esa bondad. Y bueno, yo no la doy ni en los tobillos a mi madre, porque mejor dicho, ella hizo un doctorado en eso, ¿sí? Pero yo creo que, ante tu pregunta, yo creo que eso fue un pilar fundamental para acrecentar mi liderazgo, porque, sí, manejo mucho tema de solidaridad, me gusta servir, yo manejo todo mi tema social con muchas cosas, yo ayudo a muchas personas en temas de salud, con derechos de petición, con acciones de tutela, ayudo mucho a la gente en asesoramiento, en determinadas cosas. Ahora, en esto de la política, pues hay muchas cosas, se le abren a uno muchos espacios, y uno le puede brindar a la gente mucha posibilidad, entonces, en ese orden de ideas estamos. ¿Cómo llega la política, precisamente? ¿Fue una casualidad del destino, o fue parte, producto, sin duda, de todo ese liderazgo social? ¿O usted tiene alguna meta específica, por ejemplo, no sé, más adelante, ser alcaldesa, etcétera, etcétera? Ya. A ver, como te he contado ahorita, llevo muchos años en la Junta Comunal, y en ese arbol de líder comunal, por ejemplo, yo llevo cuatro periodos siendo la presidenta de la Junta Comunal, y hace otro tiempo también fui presidente de la Junta Comunal, y he estado siempre ahí, y a mí me gusta mucho el tema de hacer actividades para los niños, entonces, por ejemplo, en mi trabajo en la policía, que era demasiado, ¿sí? De hecho, yo cumplí mis 20 años, y yo la depada de mi retiro y me fui, y le doy gracias a Dios por mi jubilación, pero fue un trabajo también muy duro y muy exigente, entonces, estando en la policía, me apoyaba mucho en el tema de proyección social, la policía me ha dado unas cosas muy bonitas hacia la comunidad, y entonces, por ejemplo, acostumbró en las navidades, yo acostumbró el tema de las novenas, acaba de pasar el proceso de las novenas, la época de navidades, una época de regocijo, de fraternidad, bonita, y yo siempre, hace muchos, muchos años, vengo haciendo la novena, ¿sí? La novena a los niños, y yo me conseguía unos 3 o 4 regalitos, y los rifaba, y bueno, y ya después, pues en la medida en que fuimos hablando de mi tema económico, pues entonces ya fui comprando otros 4 más, y bueno, ahorita, en el tema de ser concejal, en estos 3 años, he podido darme el lujo, ¿sí? Y lo hago con amor, de darle un detalle a todos los niños del barrio El Jardín, ¿sí? De tenerlo ya, pues como una estadística, de manejar un, pues con los mismos dinatarios de la Junta Comunal, de hacer un trabajo, cada uno tiene una manzana responsable, y sabemos cuántos niños hay, hasta qué edades van, ¿sí? y entonces, de invitarlos a nuestra novena, y en estos 3 años, en la novena especial, porque rezo la novena en mi casa con mi familia, y los niños de la cuadra, y el que quiera ir, pero hay un día específico, para hacer la novena del barrio, y es ver lindo nuestra cuadra, llena de personas, llena de niños, de mamá, de abuelos, de papás, de tíos, de tías, ver mi familia, ver a mi hija, todos allí, todos poniendo la camiseta, sirviendo la natilla, el buñuelo, el dulce, y luego poder darle un detalle, un detalle a cada niño que va allí, ¿sí? Se dice que la política es precisamente eso, el arte de servir, y usted lo ha descrito muy bien, usted, me encanta el servicio, es la comunidad, sus hermanos también, han incursionado, también han dejado una huella, en el mundo de la política, hablemos un poquito de ellos. Bueno, entonces, esta pregunta, tiene que ver con lo que me preguntaste, ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cómo de dónde nace, pues como ese tema político? Porque mi tema ha sido muy social, ¿sí? Entonces, a mí mucha gente me decía, Marta, Marta, preséntese al tema del consuelo municipal, y yo eso lo veía como una utopía, la verdad, ¿sí? ¿Munipotible? Sí. Eso no es para mí. Eso, como una utopía, mejor dicho, porque también, pues solía ser muy tímida, y muy, o sea, yo pues subía abogada, y la verdad es que uno, pues despierta motores, porque tiene que hablar, pero ya incursionar en el tema, de hacer campaña, y todas las cosas, pues no, ¿sí? Pero, pero entonces, mis hermanos también, en este tema de liderazgo, pues también han aflorado cosas, de hecho, tengo uno de mis hermanos mayores, se llama Gustavo Londoño, a quien admiro mucho, hoy ya, mi hermano cuenta con 60 y pico de años, mi hermano está jubilado de la Contraloría Distrital de Bogotá, mi hermano ocupó varias dignidades, de hecho, aquí en el municipio fue tesorero, fue secretario de gobierno, como en dos periodos, fue secretario de servicios administrativos, hoy lo que llamamos desarrollo institucional, mi hermano fue secretario general del departamento, cuando García Sábal fue gobernador, mi hermano fue fiscal, y terminó su trayectoria, pues de función pública en la Contraloría, y mi hermano Horacio, pues que también, también tuvo un poquito de chicle, Horacio es muy buen líder, es una persona que tiene mucho liderazgo, que la gente lo quiere mucho, es muy social, y entonces también estuve incursionando en el tema, participamos con él, antes de mí, en el periodo anterior, la proyección fue que él aspirara al consejo, porque igual, se habla de que fuese yo, pero yo no quería tirar mi posible jubilación por la borde, yo tenía la necesidad de jubilarme, porque era un regalo que Dios me estaba brindando, no solo para mí, no también para mi hija, y él participó, y pues manejó un tema con el Partido Conservador, sacamos sin tener ningún tipo de burocracia, sin tener una estructura, sin tener un directorio, solo más como de empuje, sacamos con mi hermano 1.059 votos, pero el Partido Conservador, ahora que ha sido un partido fuerte, y en ese laxos, el partido sacó cuatro curules al consejo, y él quedó en quinto, y no alcanzó el umbral, y por ende no salió, entonces a los cuatro años siguientes, pues se da la voz, mi hermano venía haciendo un proyecto, de ser precandidato a la alcaldía, porque él hizo un trabajo muy bonito, con el ingeniero Rafael, fue un punto referente, ya tenía un trabajo abonado, sí, claro, y él hizo un trabajo muy referente, con el ingeniero Rafael, y pues él empezó, nosotros analizábamos el tema, y mirábamos, decíamos, o sea, nosotros somos capaces, que la gente nos quiere, la gente ve a nosotros una forma de política diferente, y entonces, pero ya a un nivel de esos no es fácil, entonces él terminó, en marzo del 2015, que era la elección, él declinó, de su aspiración, yo le dije, hermano, pues hágale al consejo, o sea, porque yo vi que otras personas, al igual que él, que estaban como precandidatos, como por ejemplo, el doctor Eliezi Ávila, a quien admiro mucho, Ivano Russi, estaba César Arisa, que hoy también es compañera acá en el consejo, y otras personas también venían haciendo un trabajo, de un proyecto de precandidatura a la alcaldía, y ellos hicieron un bajonazo, y se dieron cuenta que era mejor aspirar al consejo, y pues también factores políticos, y entonces mi hermano, a fin de cuentas no, entonces, pues como yo también he sido un punto referente en su proceso, entonces hablábamos, y bueno, entonces por quién vamos a votar, al consejo, entonces me decía él, no, pues yo tengo estos candidatos, entonces yo le decía, no, no me gusta ninguno, yo solo voto por usted, entonces me decía, no Marta, yo ya no lo voy más a eso, yo le dije, no, entonces, hagámoslo conmigo, y ella me decía, usted le hace, yo le hago, y efectivamente nuestra campaña duró, por ahí cuatro meses y medio, cuatro meses y medio fue la campaña, había personas que llevaban dos años, año y medio haciendo campaña, cuando nosotros salíamos a decirle a la gente, Marta, pero vos por qué viste tan tarde, y yo ya le dije, porque esto del tema del consejo, esto es bien complicado, porque somos doscientos y pico líderes, según los diferentes partidos, por todos los barrios, buscando a las amigas, los amigos, los primos, las primas, entonces, fue complicado, pero bueno, yo participé con un partido que se llama Opción Ciudadana, y fui elegida, o sea, del partido no salió una curul, de hecho, cuando el día de las elecciones, ya en la noche, que estaba el proceso radial, que allí intervenía García Sábal, entonces, él decía, porque yo, en el primer boletín, siempre se maneja un primer boletín, como un, como eso se llama, como la tendencia, la tendencia, lo que va a ser posiblemente, los que van a quedar, entonces, a ver, en esa tendencia, yo también tenía algo que, que a mí me habían dicho, que, porque también estaba participando un chico joven, Daniel, entonces, Daniel Cabrera, y también estaba participando de Ivano Rusi, por el mismo partido, sí, me acuerdo muy bien de las elecciones, que se hicieron muy reñidas, eso, y entonces, obviamente, otras personas, pero, pero el tema era que, o era Daniel Cabrera, que ahí no salía por el partido, sino un concejal, y que era, o Daniel Cabrera, porque es que tenía, todas las iglesias cristianas, de cuenta de ellos, y Ivano Rusi, porque Ivano venía haciendo un trabajo, de precandidato a la alcaldía, y por ende, ojo, le daba, pues un, una trayectoria, tenía un nombre, resulta que, que, en la tendencia, pues, en el primer boletín, salió Daniel, ganando, o sea, con 25 votos, y yo de segunda, como con 13, yo no me acuerdo, él iba de primero, y el tercero, Ivano, ya en el segundo boletín, entonces, yo ya fui de primera, Daniel bajó a segundo, y Ivano seguía de tercero, y ya en el tercer boletín, ya soy yo de primera, y ya Ivano de segundo, y así se fue toda la tendencia, y el tema es que, votos, 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 pero el partido, como era muy débil, no teníamos, el umbral, y yo recuerdo, que García Sala decía, porque él le decía, jocosamente, a mi hermano, que es que, te está ciega, sí, sí, jocosamente, le decía, él está quemando la hermana, te está ciega, decía él, porque eso no se movía, o sea, y de un momento, a otro, empezó a dispararse, sí, y entonces, alcanzamos el umbral, sí, y les cuento, eso, eso lo recibimos, con una responsabilidad, porque, porque, inclusive, mucha gente del barrio, no se dio cuenta, porque nosotros, normal, o sea, normal, y, 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 solo se vienen muchos, a dar cuenta, fue cuando salió en el tabloide, porque nosotros lo manejamos, como una, o sea, normalito, ¿sí me entiendes? Y así hemos manejado, todo esto, o sea, son bendiciones del señor, son cosas también, muy delicadas, yo inicié, en, en, el 2 de enero del 2016, con el doctor Eliezi, él como presidente, yo como primera vicepresidente, y, el compañero, Alexander, y de entrada, allí tuvimos, una investigación disciplinaria, ¿sí? Y fue ocho meses siendo investigados, que eso para mí fue tenaz, ¿sí? Tenaz, ¿por qué? Porque, porque yo venía a ser investigadora disciplinaria, y de nunca haber tenido una situación, y entonces venir uno a posicionarse, pero bueno. Claro, bueno, doctora, ya nos está terminando el tiempo, pero, perfecto. Pero es importante también, pensar en la ciudad, que viene ahora como presidenta, que viene ahora, para, para su vida, que viene ahora también para, todo, para Tuluá, porque ese es un año político, un año de muchas decisiones, y, por supuesto, ¿cómo ver la ciudad? ¿Cuál es esa visión de Tuluá que tiene Marta Cecilia Londo? Bueno, no, yo me siento muy bendecida, porque en un proyecto tan nuevo como el mío, es, hacer parte del cambio, ¿sí? Hacer parte del cambio, es importante, o sea, yo le saco pecho a esto, o sea, yo no he sido política, pero estoy metida en un proceso político, y ya esto empieza, a mí a gustarme, ¿sí me entiende? Porque eso me abre mucho esfuerzo, y es fácil para colaborar adelante, con muchas más cosas, y también se le van abriendo a uno, pues, visiones de, de que yo tengo capacidades, tengo liderazgo, tengo el profesionalismo, manejo un tema de política diferente, que hay veces la gente quiere, esos cambios, entonces, proyecciones personales, muchas en este tema, o sea, qué rico uno a futuro, pues, escalabonar otras posiciones, y pensando en el municipio, viendo la buena gestión que ha hecho el ingeniero, Gustavo Adolfo Vélez Román, como nuestro alcalde, pues, también siento mucha gratitud, como Tulueña, de ver cómo nuestra ciudad ha cambiado, ostensiblemente, de ver que, pasaban y pasaban administradores, y aquí no pasaba nada, ¿sí? Entonces, que el cambio se ha visto, y que yo, con mi voto, ¿sí? Con mi voto ante los diferentes proyectos, también he aportado mi granito de arena, para que ese cambio se esté dando, y este año, al igual que lo hice el día, que me posicioné en el 2 de enero del 2016, que le dije al señor alcalde, que estaba allí para apoyarlo, en todo aquello que fuera normativo, de responsabilidad, de legalidad, sigo en la misma tónica, y siento que, que ese, ese espaldarazo, de nosotros hacia el alcalde, ha sido, realmente positivo, porque la ciudad ha cambiado, y porque, este año, pues se hicieron cosas mejores. Bueno, doctora Marta, Cecilia Londoño, ¿usted aspiraría a la alcaldía de Tulá, en alguna oportunidad? No en esta, pero digamos, en un futuro no muy lejano. Pues mira, o sea, yo digo que, hay que soñar, ¿sí? Hay que soñar, hay que trabajar, o sea, soy una convencida que, que uno tiene que, soñar, y luchar, y trabajar por los sueños, y por esos anhelos, cuando se involucran, cosas como estas, uno empieza, pues uno también, maneja temas de competencia, mirar, porque, esto es que es, también muy observador, yo siento muchas capacidades en mí, ¿sí? Y, y mira, mucha gente se acerca a mí, mucha gente, ¿sí? Y este diciembre, fue un diciembre, muy particular, y este fin de año, más particular todavía, mucha gente me visitó, y, y muchas personas, me hacen esa manifestación, que quieren, que a futuro yo llegue, a aspirar a una cosa de esas, ¿sí? Yo digo que eso todo es con, respeto y una responsabilidad, ahorita, yo debo, volver a aspirar al Consejo Municipal, porque debo coger más, bagaje, más experiencia, más idoneidad, más temas de ciudad, y rico para mí, ser este, mi primer periodo, que ya está finalizado, en una administración tan excelente, como la que ha manejado el ingeniero, y yo me siento muy contenta, y obviamente, agradecida, y bendecida por el Señor, agradecida con mi familia, con mis hijas, con todos mis hermanos, con mis vecinos del barrio El Jardín, con mi Junta de Acción Comunal, que ha sido un apoyo referente, con mis amigos, de la Escuela de Policía Simón Bolívar, y con todas formas, que de una u otra forma, me han apoyado en este proceso. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, aquí el personaje de la semana, de CNS Noticias, de verdad que, muy interesante poder conocer, esa otra faceta, de nuestra nueva Presidenta, del Consejo Municipal, y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, expresarle a ustedes, ese agradecimiento, de permitirme este espacio, pero también, aprovechar este espacio, para invitar a la comunidad tulueña, a que se acerque, por la Corporación Edilicia, que hay, inclusive un proyecto de acuerdo, que marca un día importante, que es los jueves de la comunidad, o sea, que hay cosas, que en los conservadores, no tenemos la competencia, pero sí podemos ser ese puente, o ese canal, o ese conducto, para poder aflorar espacios, y poder lograr, canalizar soluciones, ante la comunidad. Muchísimas gracias, por acompañarnos. Yo lo bendiga. Ok, y esta es la doctora Marta Cecilia Londo, yo la nueva Presidenta, del Consejo Municipal de Tulal, y seguimos con más información, y una vez tiene más información, aquí en CNS Noticias, del fin de semana. Definitivamente una historia bastante interesante. Muchas gracias, Sugei. Recuerde que usted nos puede seguir en tiempo real, a través de www.teluraproducciones.com. Nos vamos a una pequeña pausa comerciales, pero ya regresamos con más. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Ven al restaurante, El Paisita Campestre, en Andalucía, un lugar para compartir en familia, o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa, con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Los problemas en la próstata, afectan a un alto porcentaje, de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex, previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Continuamos con más información en CNS Noticias. Conocimos la historia de una mujer tulueña que busca apoyo de la comunidad para solventar los gastos de tratamiento de su hijo, quien padece una enfermedad huérfana. Esta es la historia. Esteban Pulgarín Buitriago tiene 12 años. Padece hidrosiringomielia, una enfermedad neurológica rara, caracterizada por la presencia de líquido dentro de la médula espinal. Es una enfermedad crónica progresiva que deteriora cada día su calidad de vida. Bueno, ahora eso ha sido un proceso muy largo porque en estos dos años ha tenido muchas hospitalizaciones, donde en unas partes han dado un diagnóstico, en el otro dicen otro. Lo único que es que lo han operado dos veces de la columna de médula anclada y está pendiente por definir una cirugía de médula espinal donde le pueden retirar la ciringomielia porque tiene líquido cefalorraquido regado en su columna. Para mejorar su calidad de vida, su mamá sueña con comprarle una casa, pues en la que vive actualmente no cuenta con baño interno y le dificulta a Brian acceder a este. Hace dos años yo vivía en una finca y me tocó desplazarme hasta el casco urbano, en la casa donde mi mamá paga rendo, para poder estar con el niño y estar más cerca de los médicos. Entonces, ¿el objetivo de mi campaña cuál es? Conseguir una vivienda digna para el niño porque donde estamos es un poco estrecho, no tenemos realmente, mi esposo y yo no tenemos con qué pagar un arrendo. No podemos tampoco meternos a un auxilio de vivienda programado porque lo que él gana no nos da para sostener. Entonces, la campaña mía es conseguirme cuatro mil donantes que me donen diez mil pesos, pero que a la vez estos donantes no van a sentir que me los van a regalar, sino que van a recibir algo a cambio. Mi hijo y yo elaboramos unas manillas en mostacilla, entonces la idea es que cada persona que nos done esos diez mil pesos, nosotros les vamos a entregar una manilla en agradecimiento y como dando un mensaje a la gente de que todo no tiene que ser regalado, que a uno tiene que enseñarle a pescar, no darnos el pescado. Ahí mi mamá paga rendo, entonces ella nos dejó un cuartico para que pudiéramos estar con el niño. De hecho, tres veces el niño ha sido hospitalizado el año pasado de urgencia y si no hubiéramos estado en esa casa, el niño no habría alcanzado a llegar porque el niño ha tenido tres episodios de disfagia. Entonces, si no llegó rápido a la clínica, él se puede morir porque bronco aspira. Su campaña avanza poco a poco, pero firme, pues solo importa el bienestar de su hijo. Yo aspiro a recoger 40 millones de pesos con esos cuatro mil donantes, con eso aspiro a comprarle una vivienda digna que poco a poco yo puedo irle mejorando al niño. El niño me toca bañarlo en el patio porque el baño de la casa no es adecuado para él. Entonces, a él le da mucha pena porque él es un niño que ya está grandecito, tiene que usar pañales. El cuarto me toca compartirlo con mis otros dos hijos. Aparte, pues también quiero rescatar la labor de mi esposo. Mi esposo lleva dos años solo en esa finca. Queremos estar juntos, unidos como familia, como Dios nos ha formado. Y porque el niño por las noches me dice extraño a mi papá, yo quiero el abrazo de mi papá, pero el papá tiene que estarse allá trabajando. Quienes deseen colaborar con la compra de la manilla por la vivienda para mejorar la calidad de vida de Brian, pueden comunicarse a los números 318-215-7354 o 317-720-0630. En Andinápolis, zona rural de Trujillo, la comunidad se unió para este domingo recaudar fondos en beneficio de una pareja de adultos mayores que lo perdió todo en un voraz incendio. Las llamas acabaron en pocos minutos con el hogar de los ancianos que vivían en ella. Al parecer, un descuido habría causado la conflagración que por fortuna no dejó víctimas. Pues lo que nosotros nos dimos cuenta pues por el señor que estaba allá porque el adulto mayor era el que estaba solito en la finca cuando pasó el suceso. Pero nos dijeron que habían dejado cocinando un maíz en el fogón de leña y entonces pues seguro el anciano se quedó dormido y quién sabe se cayó un tizón o quién sabe qué pasaría. En todo caso, se prendió la casa cuando el anciano se despertó ya toda la casa estaba en llamas y dando gracias a Dios que una ventana ya se había quemado ya se había caído entonces él se tiró por esa ventana y fue a dar al cafetal. Pero eso es lo que nosotros esa es la hipótesis que nosotros tenemos de que causó el incendio fue el fogón de leña. Los adultos mayores habitantes de la vivienda perdieron todo en ese incendio. No, pues ahí en la casa donde ellos pues ya no hay niños porque son dos adultos mayores de más de 70 años entonces pues ahí sí había un poco de familia de ellos que habían venido a pasar el fin de año con ellos de Bogotá pero a ellos sí se les quemó pues toda la maleta, la ropa, la plata, los papeles personales y todo eso. El objetivo es bregarle a parar la casita porque ellos no tienen más a dónde estar a dónde vivir. Entonces pues en Ceres también pues ellos no les quedó nada de la cocina ni nada de la casa porque todo quedó reducido en cenizas. Por esa razón la comunidad realizó una gran teletón solidaria por la reconstrucción de la vivienda de la familia Cañaveral Delgado el próximo domingo 6 de enero en el Polideportivo Norberto García Quiceno del Corregimiento de Andinápolis, zona rural del municipio de Trujillo. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña de una teletón el domingo si los quiere con toda la gente que nos quiera colaborar con dinero, con enseres, con cobijas, con mucha cosa porque ellos quedaron prácticamente sin nada. Nosotros fuimos a mirar ayer y a ellos no les quedó nada, nada. Entonces pues eso es lo que estamos haciendo una teletón de antemano para poder colaborarles a ellos si le podemos alcanzar si alcanzamos pues a como a pararle la casita porque pues ellos ya quedaron sin a dónde vivir porque ellos toda la vida han vivido en esa finquita y ellos nunca han tenido pues otra casita acá en el pueblo o alguna cosa porque ellos prácticamente vivieron allá y de eso vivían. Entonces no tienen pues más para dónde dicen entonces pues la preocupación de nosotros y la colaboración que queremos hacerles es bregar a hacer la teletón a ver si le podemos parar la casita. La teletón se realizará desde tempranas horas este domingo. La teletón la empezamos en las horas de la mañana yo creo que por tardar a las 8 de la mañana ya estamos en el Polideportivo del Corregimiento de Andinápolis Polideportivo de Llaman Norberto García ahí vamos a estar la Junta de Acción Comunal vamos a estar la comunidad de Andinápolis haciendo la labor para poder hacer para poder hacer la teletón entonces y las ayudas pues si son en Ceres o si son en Ceres pues los pueden enviar en las Chivas las Chivas llegan acá viajan de Tuluá todo el día para acá del terminal vienen entonces llegan hasta acá hasta Andinápolis y las pueden mandar a nombre mío yo las recibo acá yo vivo al frente del parque pues siempre me llegan todas las cosas acá. Quienes no puedan ir a Andinápolis también pueden consignar sus ayudas en la cuenta bancaria número 469-520-0383-43 del Banco Agrario La Gobernación del Valle del Cauca anunció que durante el 2019 continuará con la estrategia de acceso y permanencia escolar Con el objetivo que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder al proceso escolar la Gobernación realizará la entrega de kits y zapatos escolares en la región Sobre todo también decir que en el año 2019 la señora Gobernadora también va a entregar los kits escolares a los estudiantes y los zapatos a todos los estudiantes del departamento en tiendas de municipios no certificados e incluso a algunos grupos vulnerables de los municipios certificados de esta manera se aporta directamente en la canasta en el costo de la canasta familiar de los padres de familia de las instituciones educativas del departamento Los kits escolares se entregarán desde grado 0 hasta 9 y los zapatos se les harán entrega a los estudiantes desde grado 0 hasta 11 Esto se va a entregar en el mes de enero estaremos iniciando clases esa misma semana o las dos primeras semanas se va a entregar los kits escolares para que los estudiantes no compren estos utensilios porque los van a tener directamente desde la gobernación y lo mismo la entrega de zapatos escolares y por supuesto la entrega del programa de alimentación escolar El funcionario además entregó un balance de lo que fue esta estrategia de la gobernación durante el año 2018 De esa forma estamos hablando que kits estaremos entregando aproximadamente 90 mil y zapatos escolares 120 mil a cada un pares a cada uno de los estudiantes que se matriculen lógicamente esta es la proyección que tenemos y que debe ser materializada a través de la matrícula que todos los padres de familia deben de hacer de sus niños y jóvenes para que ningún niño como dice la señora gobernadora se quede en casa todos tienen que estar en el sistema escolar Más de 3 mil millones de pesos fue la inversión de los kits escolares y 3 mil millones de pesos en los zapatos escolares entregados por la gobernación del valle durante el 2018 Lo que busca es dar respuesta a todas las necesidades que la comunidad en los diferentes recorridos que hace la señora gobernadora le manifestaba Increíble pensarlo pero muchos estudiantes no cuentan con los útiles escolares para ingresar a la escuela o a la institución educativa y lo mismo pasa con los zapatos escolares de esta forma la gobernadora se la jugó con estos dos programas que como digo hacen parte del acceso y permanencia y de esta forma se entregaron a todas las instituciones del departamento los zapatos escolares que hoy están respondiendo a esa necesidad social que tenían las comunidades Nos vamos a una nueva pausa comercial Regreso Espere los Deportes en CNC Noticias fin de semana Ya está aquí un potente y poderoso energizante el nuevo potencializador Lion Max F a base de Malta Chontaduro y Borojo acondicionado con vitaminas y minerales 100% natural estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual mejora la resistencia física elimina la sensación de sueño aumenta la energía Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio Carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra FlashMovil nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente mayor información al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Continuamos en CNS Noticias fin de semana es momento de conocer la información deportiva Cortuloa arrancó los trabajos de pretemporada en comienzo de año el objetivo es ascender al fútbol de la primera categoría Este viernes 4 de enero iniciaron los exámenes médicos de los jugadores esto de cara a la pretemporada de Cortuloa la cual aspira a ser productiva y así poder mejorar el juego en la cancha Yo creo que eso es lo importante de iniciar estos procesos soy un grupo animado un grupo motivado para afrontar un nuevo proceso estuvimos cerca el año anterior ya tenemos cosas para corregir ellos son conscientes y bueno vamos con todo este año y eso es la alegría de volvernos a reencontrar Hoy se debe corregir algunos procesos del año anterior errores que se hayan cometido para que este año les vaya bien Sí, claro ya tenemos que evaluar todo eso para no volver a cometer errores que se cometen de personales de algunos jugadores o colectivos en algunos partidos que ya nos corresponde a nosotros desde la parte técnica pero ante todo la disposición para hacer las cosas bien es lo que hoy encontramos en todos la juventud que hay de ser nosotros la mejor cantera del país de aprovechar eso al máximo con muchos jugadores también que ya tienen la experiencia para poder lograr el objetivo Ascender a la primera división del fútbol profesional colombiano es la meta principal del conjunto corazón Seguimos hablando del equipo corazón dos jugadores de la categoría sub-20 fueron convocados por la selección colombia de esta categoría para disputar en Chile el campeonato sudamericano El director técnico de la selección colombia sub-20 Arturo Reyes ya conocerá lista los 23 jugadores convocados que participarán en el campeonato sudamericano Chile 2019 que se llevará a cabo del 17 de enero al 10 de febrero entre estos están dos jugadores de la cantera corazón uno de ellos es el lateral izquierdo Fabio Delgado de 19 años natural de Popayán el joven deportista ya ha debutado como profesional y proviene de la cantera corazón El otro convocado es el lateral derecho de 18 años natural del cerrito Giancarlos Colorado el deportista ya ha debutado como profesional y en repetidas ocasiones ha sido convocado por la selección colombia La tricolor buscará en ese certamen un cupo para el mundial sub-20 de Polonia y para los Juegos Olímpicos de Tokio Colombia quedó ubicada en el grupo A junto a Chile Brasil, Venezuela y Bolivia Canteranos de corazón quienes visten la camiseta tricolor Hablemos ahora de otra disciplina deportiva Ginette Pérez es una basquetbolista que lleva 5 años en esta práctica deportiva y son varios los propósitos que tiene para este año La deportista de 15 años lleva 5 practicando ese deporte y actualmente se desempeña en la categoría juvenil Porque es un deporte que exige mucho físicamente y mentalmente y pues es un trabajo en equipo y eso es lo que me gusta pues en el colegio había entrenos de baloncesto entonces una amiga me dijo que si quería entrenar entonces así fue como empecé Uno de los objetivos de la deportista para este año es lograr participar en los Juegos Departamentales que se realizarán en Buenaventura Aspiro Clasificar a los departamentales Ganarlos Si lo logramos pues ganarlos Participar también en los intercolegiados Y ganar Ginette Pérez sigue en su proceso formativo para desempeñarse en las futuras competencias y ser un referente en esa disciplina a nivel departamental y nacional Hasta aquí toda la información deportiva en CNS Noticias fin de semana Síganos también en directo a través de nuestra página www.teleuroproducciones.com En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos Ven Renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretano Visítanos en la carrera 30 20 60 celular 316-629-3708 teléfono 224-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Que delicia agua de panela con panela al trébol bebida de tradición bebida nacional símbolo de nutrición salud patrimonio gastronómico y cultural de la nación panela al trébol tu mejor elección Hasta aquí toda la información en CNC Noticias fin de semana Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNC Tuluá Feliz fin de semana para usted Caterine y feliz fin de semana para todos ustedes ¡Gracias! 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 Bodega del Pañal Montana